El Proyecto Nacional Por esa hazaña Despertando en cada mañana Realizando militancia Inculcando la enseñanza A aquel obrero, al doctor Aquel hermano argentino Que sienta su sangre hervir Cuando en lo alto flamé la esperanza El porvenir El Proyecto Nacional Que bella doctrina encierra Si parece una melodía Que alegra a cada mañana Que inspira con hidalguía A tomarnos de la mano Y todos juntos hermanos Ubicarlo en la Argentina Donde San Martín soñó Muchas cosas aún nos faltan Muchas ya la hemos logrado Algunas la mejoramos Con trabajo y con tesón Con herramienta y pregón De construir un futuro Para aquel trabajador Para la gente olvidada Que nunca le tocó nada Cuando el jefe repartió El Proyecto Nacional Si cada vez que lo digo Y cada vez que repito Siento mi pecho vibrar Con regocijo Alboroso Con gallardía Con gozo De poder colaborar Y día a día Empujar con ustedes El Proyecto Nacional Amén ¡Gracias!